Agricultura presenta vida y obra del héroe general Manuel Baquedano, icono de la historia militar nacional y del ejército de Chile. Conduce Isabel Pla y la participación de los historiadores Alejandro San Francisco y Rafael Meyafe. Hoy se cumplen 200 años desde el nacimiento del general Manuel Baquedano, quien fuera uno de los militares más destacados de Chile y un héroe de la guerra del Pacífico. En los últimos años su figura ha sido injustamente vilipendiada, en un intento por degradarla, a partir del estallido que desató delincuencia y violencia en gran parte de nuestro país. El epicentro político de ese estallido fue justamente Plaza Baquedano, el corazón del Gran Santiago, hasta ese momento el punto de encuentro para miles y miles de habitantes de la capital de Chile para celebrar triunfos y momentos significativos. Ahí estaba también el monumento de Manuel Baquedano, en la Plaza Italia, en la Plaza Baquedano, un homenaje a su figura montado sobre diamante su caballo y acompañando en la superficie a los restos del soldado desconocido que descansaron hasta octubre del 2021 debajo del monumento en el llamado Panteón de la Patria. En Radio Agricultura, queridas amigas y amigos, hacemos hoy, en el bicentenario del natalicio de Manuel Baquedano, un sentido homenaje al chileno y al militar, para comenzar un nuevo año, un 2023, y esperando que su figura tenga la relevancia que merece para la historia de Chile. Muy buenos días o muy buenas tardes y también muy feliz año nuevo. Un gusto que se estén conectando con nosotros en este día tan significativo en el que damos inicio a un momento diferente al año 2023. Me acompañan en este programa especial para conmemorar el bicentenario del natalicio del general Manuel Baquedano, dos extraordinarios hombres especialistas además en la historia de nuestro país. Me acompaña Alejandro San Francisco, profesor de la Universidad de San Sebastián, ustedes conocen a Alejandro, lo han escuchado mucho en esta radio, profesor de la Universidad de San Sebastián y de la Universidad Católica, director de formación del Instituto Respública, Alejandro es doctor en Historia de la Universidad de Oxford, máster en Estudio de Investigación Histórica de la misma universidad, magíster en Humanidades, en fin, no voy a recitar el vastísimo y muy distinguido currículum del historiador Alejandro San Francisco y además un amigo de la radio y agricultura. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros en este día tan especial. Muchas gracias Isabel, feliz año, que sea un gran 2023. Igualmente para ti, para tu familia y tus alumnos. Y me acompaña también, y esto también es un honor, don Rafael Mellafe, investigador histórico militar especializado en la segunda mitad de los siglos XIX y XX. Alejandro me decía que Rafael es la persona que más sabe de la guerra del Pacífico en nuestro país, lo que nos llena de orgullo que hayas aceptado nuestra invitación. Rafael es miembro de la Academia de Historia Militar de Chile y miembro honorario de la Academia de Historia Militar del Perú. Ha estudiado la guerra del Pacífico por más de 25 años y ha publicado más de 14 libros sobre el tema. Después nos vas a recomendar algunos de esos libros. Muy bienvenido, Rafael, a este programa especial, el primero de enero del año 2023, que quiero decirle, déjenme decirle, esperamos que sea un año que haya dejado atrás los duros años 2020, 2021, y el aceleradísimo 2022, y queremos que el año 2023 sea también un año muy bueno, sobre todo para nuestro país, porque se lo merece. Quiero partir, Alejandro, recordando lo que decía Juan de Dios Vial y Mario Góngora, respecto a que Chile en el siglo XIX fue una tierra de guerra. Así es, un gusto compartir con Rafael, por supuesto, que es un grupo de hace varios años, lo he leído, hemos compartido proyectos editoriales. Mira, Juan de Dios Vial, Larraín, el filósofo, escribió un artículo en una revista hace varias décadas atrás, donde se sostenía esta tesis de Chile como tierra de guerra, y luego Mario Góngora la popularizó en el ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX. ¿Y cuál es la tesis central? Si tú miras el siglo XIX chileno, desde la independencia hasta la guerra civil de 1891, todas las generaciones pasaron por una guerra. Ciertamente la guerra de la independencia, pero después la... ¿Guerras propiamente tal, cierto? ¿Guerras propiamente tal? No, no, no. ¿Guerras propiamente tal? ¿Guerras internacionales? Que un concepto que las generaciones posteriores no nos cuesta contender porque no las hemos vivido, afortunadamente. En el siglo XX no hubo guerras y relativamente en América Latina no las hubo. Entonces, Chile tuvo la guerra de la independencia, tuvo la guerra entre pipiolos y pelucones, civil, tuvo la guerra contra la confederación perú-oligiana, tuvo las guerras del 51 y el 59, civiles, la guerra contra España en el 65, la guerra del 79, la guerra del Pacífico y la guerra civil del 91. Entonces, eso configura un poco el alma nacional, pero también define lo que son los héroes de Chile. Por mencionar una sola cosa para cerrar este evento. Si tú miras así cómo se desarrolló los primeros líderes héroes, Carrera, O'Higgins, Manuel Rodríguez, son héroes de guerra. Si tú dices que Baquedano nació el primero de enero de 1823, en Chile gobernaba Bernardo O'Higgins, es decir, un militar de la independencia. Y luego que cae... Un guerrero. Un guerrero. Y cae ese mismo mes, en enero del 23, y viene Freire como figura fundamental, también militar. Entonces, eso configura un poco la identidad chilena del siglo XIX. Rafael, ¿por qué la figura de Manuel Baquedano, chileno, Manuel Baquedano militar, es tan importante para la historia de nuestro país? A ver, que Manuel Baquedano, entendamos bien lo que... Voy a seguir un poco lo que dice Alejandro. Los héroes del Chile que surgen en el siglo XIX, hoy día los vemos casi como héroes de Marvel. O sea, gente que hizo cosas extraordinarias, pero tenemos que recordar que eran seres humanos, como todos nosotros, con sus efectos y sus virtudes, ¿te fijas? Y Manuel Baquedano surge en un momento muy complejo para Chile, que estábamos enfrentados en una guerra contra Bolivia y contra Perú, contra la Alianza, y toma un ejército que hasta ese minuto estaba un poquito desordenado, un poquito desregado y un poquito mal administrado. Si queréis, puedo entrar un poco más en el tema de la doctrina militar de la época. Entonces, Baquedano, a la gente hace equipo y ejerce un liderazgo muy fuerte. Adentro, en la fila. Adentro del ejército. Y eso se traspasa a los soldados. Recordemos que los soldados de la Guerra Pacífico eran civiles convertidos rápidamente a soldados, o sea, no eran soldados profesionales. No es lo que entendemos ahora como soldados. No había tiempo, ni había contingente, tampoco seguro, ¿no? Un dato rápido. A enero del año 1879, el ejército de Chile estaba conformado por 2.995 hombres de General Atambor. Nada. 24 meses después, a las puertas de Lima, a enero del año 1880, el ejército de Chile eran 42.000 hombres. De alguna parte se hace. ¿Cómo multiplicaste por 200 y eran ejércitos? ¿De dónde salió esa gente? Bueno, salió del campo, de la minería, de la oficina, del Poder Judicial, de todas partes. Pero fueron civiles que fueron transformados rápidamente, fueron moldeados rápidamente a ser soldados. Y esa es la gracia que tuvo el general Baquiano de tomar a esta gente, a este rebaño si quieres tú, y hacerlo, enfocarlo y convencerlo de que por lo que ellos luchaban, ¿por qué lucha un soldado, no es cierto? ¿Por qué era tan importante seguir a esta figura de general que al final se va transformando en esta suerte de héroe de la Guerra Pacífica? Entonces, su figura es muy importante para el desarrollo de la guerra y para lo que viene después, ¿no es cierto? La revolución y todo eso. Y ¿sabes lo que dice Rafael? También ilustra un poco lo que es la autopercepción chilena en el siglo XIX. Los chilenos sienten ser una raza guerrera, o sea, sienten ser una raza capaz de enfrentar conflictos internacionales o de otro tipo, porque están especialmente dotados para ello, por su valentía, por su capacidad, por su patriotismo, y eso que multiplica a los personajes dispuestos a la batalla, pero que en 20 meses pueden hacerlo, es porque estarían más preparados, carácter, patriotismo, disposición. Es que lo que tú dices es súper importante porque el chileno de 1879 tenía claro... Un poquito vamos a lo que venga nomás, o sea, por carácter, no por preparación, porque si yo soy oficinista y me viene a convocar el general Baqueano, me dice que tiene que ir a defender las fronteras de nuestro país, puras ganas nomás. Es que mira, lo que dice es súper importante porque el chileno de los piscinistas tenía conciencia de Chile, de qué es la patria. Recordemos que esto se va forjando después de la guerra contra la confederación, ¿no es cierto?, donde surge el himno de Yungay. Claro, un nacionalismo popular. Un nacionalismo popular, que el himno de Yungay dice, cantemos las glorias del triunfo marcial, o sea, el triunfo por las armas, que el pueblo chileno, no los militares, el pueblo chileno obtuvo en Yungay. Entonces, y ese fue el hit número uno durante no sé cuántos años. Qué interesante lo que está diciendo Rafael, porque es la apropiación y en buena hora, ¿cierto?, de un triunfo, considerado el triunfo de todas las chilenas y chilenos, y no el triunfo de una institución. Exacto. Y que ya vamos a conversar qué distinto lo que nosotros, los tres personas que estamos sentados aquí, percibimos y nos preocupamos en la generación nueva, que es exactamente como un fenómeno al contrario. El mirar, ¿verdad?, tal vez a las fuerzas armadas o a las instituciones que nos han resguardado con distancia, como separados del resto del país. Con recelo. Con recelo. Quiero ir a un tema muy puntual para que partamos también con la vida, con la vida de Manuel Maquedano. La historia militar de Manuel Maquedano comienza a los 15 años, entonces la pregunta es por qué tan tempranamente, eso llama la atención hoy día. ¿Es normal que en esa época entraron a la escuela militar así, tan jovencitos? Y antes también. Recordemos que Arturo Prat entró a los 12 años, a los 12 años, entró a la escuela naval. O sea, no terminaban ni siquiera la primaria, la terminaban en la escuela. Sí, claro. Y en estos casos, Maquedano se saltó las reglas. O sea, él quiso entrar sin estar todavía... No, se mandó un condón. A ver, ¿por qué no cuentan esa anécdota? Porque nosotros nos comprometimos a hablar del chile, no va quedaron también. No se lo olvidaron. A ver, Manuel Maquedano, nació en Santiago, como tú bien dijiste, tuvo su educación primaria, hasta un año en el Instituto Nacional. Cuando parte la segunda expedición, la mando de Manuel Bunne, a Perú por la guerra contra la confederación, 1838. Y embarcan al regimiento del papá, don Fernando Maquedano, en un velero que encuentro que era en el nombre, Hermosa Chilena. Hermosa Chilena, nadie era el nombre. Y como polizón... Hoy día las feministas te borran ese nombre, no te dejan. Y como polizón se embarcó Manolito. En la Hermosa Chilena. En la Hermosa Chilena. Como el cuarto o quinto día fue descubierto por la gente, ¿no es cierto? Y fue llevado donde el papá, que parece que por los escritos que hay, tú tienes un libro muy interesante, le mandó un raspacacho de aquellos, ¿no es cierto? Y le dijo, tú por ningún motivo te vas a exponer a que te pase algo, porque además tiene un problema con la mamá. O sea, ¿cómo explicaba? ¿Te fijas? Un problema familiar. Bueno, resulta que en la batalla de Puerta de Guía, a las puertas de Lima, Manolito agarró caballo, agarró sable y partió nomás. Y eso le fue generando también... Y se sumó a la batalla. Y se sumó a la batalla. Y eso le fue generando a este chico de 15 años, le fue generando un nombre dentro de la fila, que por muy hijo del coronel que lo quería tener atrás, él siempre iba adelante. Entonces fue demostrando desde muy pequeño que también tenía dotes de liderazgo militar, de valentía y de muchas cosas. Bueno, y eso le permite tener una trayectoria tan larga. Y después a la vuelta, a la vuelta a esa batalla, cuando vuelve a Santiago, cuando vuelve a Chile, me imagino que se habrá integrado, ¿cierto?, a la formación más institucional. No, Manolito, que no, nunca estuvo en la escuela militar. A ver, eso parece muy interesante. Como muchos oficiales de la época, recordemos que la escuela militar se abría y se cerraba de acuerdo a las finanzas del país. Ya, o sea, ¿no tuvo una apertura continua? No, 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 no. Estuvo cerrada, abierta muchas veces. De repente juntaron la escuela naval con la escuela militar. De hecho, por eso el INCH parte de su estudio militar en la escuela militar, después se va a la escuela naval. La escuela naval sufría más o menos del mismo problema, un tema económico. Entonces los oficiales, estoy hablando de Estrenado del Canto, Pedro Lago, de Manolo Aguiano, son algunas excepciones, se fueron formando dentro de los cuarteles. Y para ir ascendiendo de grado, tenían que dar un examen bastante extenso. Y una vez que ascendían, que le iba bien el examen, tenían que ser aprobados por el Congreso, para los escalones ya más altos desde mayor hacia arriba. Por tanto, tú de repente te encuentras en lo descrito que el coronel graduado, Manuel Baquedano, y el tiempo después, un año después, el coronel efectivo, Manuel Baquedano. Porque una cosa es que tú hayas pasado tu examen, y la otra cosa es que el Congreso te haya aprobado tu ascenso. O sea, tú pudieras ser graduado y no dar el examen. Sí, y no efectivo. Y no efectivo. Estamos en Radio Agricultura, en este primero de enero del año 2023, en un programa especial, conmemorando el bicentenario del natalicio del general Manuel Baquedano, conversando con los historiadores Alejandro San Francisco y Rafael Meyafe. Alejandro, te voy a hacer una pregunta. Tú has sido profesor de varias generaciones, profesor universitario, formador de varias generaciones, de hombres y mujeres de nuestro país. Te quiero hacer una pregunta. Si tú vas a una estación de metro y te acercas a una chiquilla de 15 años y después a un chiquillo de 20, 21 años y le preguntas ¿Quién fue Manuel Baquedano? ¿Dónde apuestas tú? ¿Qué te van a contestar? ¿Cuálquiera? ¿En cualquier estación? Yo creo que... Porque si tú le preguntas quién es Arturo Prat, ya sabemos. Yo creo que Manuel Baquedano se produciría una doble respuesta muy puntual. que es un militar y que es el caballero que estaba en la plaza y que sacaron. Eso más o menos sería la información. Esto tiene que ver un poco con el tipo de historia que se hace. Es verdad que antes se hacía una historia más centrada en personajes que van desde Bernardo Higgins y Carrera hasta Arturo Prat y siguiente. Y hoy se hace más en torno a procesos, conceptos y otras cosas. Todo es importante en historia. En historia es importante las ideas, las estructuras, las personas, los procesos históricos y como decía Mario Góngora que nombrábamos, los problemas. ¿Cuál es el problema que estamos tratando? En ese sentido yo creo que hay que darle una segunda vuelta para comprender el siglo XIX. Hay que evaluar la tierra de guerra, hay que evaluar los personajes. pero efectivamente estamos en una época donde se produce una distancia hacia los personajes, hacia la forma de comprender los héroes. Pues fíjate, para cerrar, si hoy estamos cumpliendo el bicentenario de Manuel Baquedano, en unos pocos años más vamos a cumplir el centenario de la estatua del general Baquedano, que fue precisamente en la década del siglo XX. Claro, en el siglo XX, entonces en 1928. En 1928. Entonces, esa era la concepción, o sea, en 1928 no se podía creer en Chile que el general, el héroe más importante de la Guerra del Pacífico, junto con Arturo Prate en la Marina, no tuviera una estatua como corresponde. Y eso fue lo que se logró en 1928. Cuestión que se votó en el Congreso Nacional, por todos los partidos políticos y finalmente se hizo. Estaba en Radio Agricultura en este programa especial conmemorando el bicentenario el natalicio del general Manuel Baquedano, junto a Alejandro San Francisco y Rafael Meyafe. Nos vamos a una pausa. Quédese con nosotros, porque viene mucho más. Volvemos en unos minutos. En Agricultura estamos presentando vida y obra del héroe general Manuel Baquedano, ícono de la historia militar nacional y de Alejandro Cito de Chile. Conduce Isabel Pla y la participación de los historiadores Alejandro San Francisco y Rafael Meyafe. Estamos de regreso junto a los historiadores Alejandro San Francisco y Rafael Meyafe, medio equipazo, oye. Muchas gracias. Qué increíble partir el año con ustedes en un programa especial en Radio Agricultura para conmemorar los 200 años del nacimiento del general Manuel Baquedano. Quiero decir que me llamó profundamente la atención en estos días, desde que la radio publicó la gráfica, ¿verdad? Anunciando este programa, la cantidad de personas que nos han contactado y que nos han llamado, que nos han agradecido el programa. La verdad debo reconocer que me sorprendió la profundidad que tiene la figura del general Baquedano en nuestro país. No pensé que era, no pensé que era tanto. ¿Puedo hacer un comentario? Por supuesto, a propósito de eso. Lo que creo que ha ocurrido es que a propósito del 18 de octubre se produjo una especie de iconoclastia, de destrucción de imágenes. Hablemos de eso. Incluso un cierto sentimiento que este Chile no nos gusta. No es que fuera antipatriota, sino que Chile es injusto, Chile está mal, la historia está mal, el presente está mal, los 30 años están mal. O sea, hay algo como de rabia. Este Chile tan ordenado, tan del orden, tan... No, no, no. A ver, quiero hacer una pregunta a los dos. Impusto desigual. Rafael, Alejandro. Vamos, ya que Alejandro tocó el tema del estallido, porque la figura del general Manuel Baquedano está en el corazón de ese conflicto. Primero, ¿por qué esta animadversión, por no decir esta violencia, contra la figura del general Manuel Baquedano a partir del 19 de octubre? Y les quiero decir, y tengo entre 50 y 60 años, no les puedo decir cuánto, y conozco todo el país, he recorrido todas las regiones, he tenido varias vidas y nunca, jamás, en la vida, Alejandro, Rafael, había escuchado un animadversión, ni siquiera contra Bernardo Higgins, contra Arturo Pratt, contra Baquedano, ni contra ninguno de nuestros héroes. Yo creo que era, nuestros héroes eran el espacio de encuentro, para quienes votábamos por uno o por otro. Entonces, cuéntanos, ¿qué relación tiene esta primera línea, tengo que decirlo, delincuente, violenta, revolucionaria, rasca, contra la figura del general Baquedano? Déjame, déjame leerte algo. Abro comillas. En una plaza tan céntrica tenemos puesto una estatua de lo que para algunos es de su héroe, pero que es un delincuente que cometió genocidio contra nuestras primeras naciones, que comandó la guerra de pacificación de la Araucanía, la comandó, que destruyó y quemó aldeas completas, que violó mujeres, que escondió cuerpos mutilados y que efectivamente robó tierras. ¿Quién es ese personaje? Daniel Jaue salió en la radio que vivió el 3 del 11 del año 2021. O sea, cuando tú descontúes y atacas de esta manera la memoria, esto es absolutamente falso. Oye, es tan grave lo que dice un ex candidato presidencial y posible candidato presidencial, es tan grave además de lleno de mentiras, que da como para que, por ejemplo, una institución como la Academia de Historia Militar se querelle. Yo creo que lo que, yo creo que aquí hay dos cosas que son distintas. Uno, literalmente, es la mala suerte. O sea, se concentraron las eh la tormenta perfecta, las reuniones eh masivas en la Plaza Baqueano. Y en la Plaza Baqueano había gente que legítimamente manifestaba una postura contraria a los 30 años, con deseo de cambio constitucional y todo, con otras personas personas que tenían un ánimo destructor. Y lo de ánimo destructor destruyen lo que hay, pues destruyen la plaza, destruyen al general Baqueano, eh destruyen los negocios adyacentes, eh eh destruyen la fuente alemana, o sea, hay hay una cuestión de de destrucción. Eso es la mala suerte, por decir, se destruye todo lo que está ahí. Y eso se junta a que Baqueano ya no solo representa un héroe de la guerra del Pacífico, un héroe nacional del siglo XIX, sino que representa el poder. El poder militar, la autoridad, los que atacaron, eh, no solo al estranjero, al colonizador, etcétera, etcétera. Es como si antes, a ver, permítanme ustedes, yo ya como comunicadora, si antes los ejes en disputa para el imaginario de nosotros como chilenos era el adversario que nos quiere, que nos quiere invadir el país versus los chilenos y chilenas, esos eran los ejes en disputa, como que a partir de esa retórica, de esa narrativa que está leyendo Rafael Mellafe, ¿verdad? que es el discurso de Daniel Jaue en una entrevista en una radio, los ejes pasan a ser colonizadores versus pueblos indígenas. Claro. Y termino con una idea. Pero esto es en 24 horas. Sí, es que así son las revoluciones, las revoluciones producen una aceleración del tiempo histórico y eso es necesariamente así. Y termino con una idea. Te lo comprendo. Si tú miras, si tú miras lo que dijiste que desde que pusimos el aviso que íbamos a hablar sobre el general Baqueano el domingo primero de enero, comenzaron a llegar mensajes, felicitaciones y todo eso, bueno, lo que pasa es que en el último año fue tanto el ataque a la nacionalidad, a la unidad nacional, incluso a los símbolos nacionales, a la bandera, etcétera, etcétera, que lo que produjo eso fue una reacción patriótica, un deseo de la unidad de Chile, de reconocernos como un pueblo con sus virtud y defectos, con sus lastres históricos, con sus problemas, pero que está legítimamente orgulloso de cinco siglos de historia, más siglos de historia, dos siglos de historia republicana, pero es algo que no se puede tirar a la hoguera, quemar, porque todo es malo. Y que fíjate que lo que tú dices es tan cierto, Alejandro, porque aquí no es un tema político, aquí es un tema de sentirnos o no identificados como chilenos con algo, y la identificación que tú tienes con tu patria es con los elementos, con la icónica de la patria, que son la bandera, la escuda, la canción nacional, y con los héroes. Pero déjame hacerte una cansa, Rafael, eso que tú estás planteando, ese escenario que tú estás planteando, tiene sentido en lo que yo decía, cuando los ejes en torno a los cuales nos movemos son los enemigos que quieren atacarnos versus nosotros, pero cuando te cambian en 24 horas la narrativa y te dice que en realidad los enemigos son los, entre comillas, colonizadores versus los colonizadores, entendidos todos nosotros, versus los pueblos indígenas, deja de ser ese espacio común, deja de existir ese espacio común. Es que esto es una, lo que sucede con lo que tú comentabas de la reacción de la gente cuando salió lo hizo del programa, es porque la gran masa, la gran masa de chilenos se está, no quiere identificarse con el octubrismo, quiere identificarse con las raíces tradicionales, ¿ya? Lo que tú estabas planteando. Ahora, los que hicieron el octubrismo, los ataques a los monumentos que en la Maquedano, a la tumba del general Maquedano en el cemeterio general, que la destrozaron por completo, es un grupo muy chiquitito. Porcentualmente es un grupo muy chiquitito, muy activo, muy violento, todo lo que tú querés, pero son muy chicos. Entonces, hay una gran masa silente que estaba en contra de eso y que de cierta forma ahora está de nuevo apareciendo. Rafael y Alejandro, vamos a volver a la historia de, a la biografía de Manuel Maquedano. ¿Qué importancia tuvo para quienes no están escuchando y no conocen la historia? ¿Qué importancia tiene el general Maquedano en la guerra del pacífico? Él participó en muchas, en muchas batallas, pero qué importancia, yo sé que, yo sé que es, es muchísima, que es integral, pero si tú, no, pero si tú pudieras sintetizarla, en, 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 ¿qué importancia tiene? Tú ya planteaste una primera que es la capacidad que tuvo él de convocar para pasar de un ejército de dos mil a uno de cuarenta mil. Mira, a ver, es que hay, 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 hay cosas que se fueron sumando, esto no es una acción en particular, es multifactorial. Hay un historiador, que tú te vas a reír, Alejandro, que es Francisco de Antonio Encina, que dijo que Baquidano era un ser tartamudo, falto de ideas, elemental, y que su única táctica era el ataque frontal, sí, y que la aristocracia lo había levantado. Y que la aristocracia se lo había levantado. Un sobrevendido, básicamente, ¿no? Overrated. Entonces, bajo esa explicación tan banal, tú no te explicas cómo Baquidano fue capaz de vencer en el combate a los ángeles, en la batalla de Tangna, que es mi batalla favorita, en la batalla de Chorrillo, y Miraflores, la batalla es más grande, Chorrillo para mí es la batalla más grande de la historia exoamericana. Entonces, ¿cómo este ser tan elemental, tan tontón, si querés tú, fue capaz de hacer todo lo que hizo? En la descripción de Encina, por cierto. efectivamente, no era tan tontón, era un hombre muy inteligente, hay un discurso que él hace... Pero si era un hombre, por lo que... Si era un hombre capaz de simplificar su discurso, y por lo tanto sí podría parecer como un, entre comillas, simplón. ¿Verdad? Era una persona capaz de tener un discurso para su gente... Consiso y preciso. Consiso y preciso. Y tenía ese defecto de repetir las palabras al final. Sí, tenía una forma de... Repetir las palabras al final, al final, al final. O sea, decía... Tenía ese... una moletilla, un defecto... Claro, hay una anécdota que te demuestra, que cuando estaba en el campamento de las Lleras, previo a la batalla de Tacna, el general tenía en su cuartel general dos gallinitas, que le ponían huevitos, entonces en la mañana tenía... Y una tarde... Hay que imaginarse que en ese entonces, claro, era muy difícil que te llevan alimentos, no es como ahora, que los militares van en su mochila... Que necesita el jumbo. Claro, no, pero por ejemplo, los que están peleando los ucranianos que están defendiendo su tierra, van en una mochila con ciertos... con cajitas que están hechas ya... Con arrocciones. Aquí era... Claro, estamos hablando... de hecho, el campamento de Lurín... Y muchos militares morían de hambre, quiero decirles. Muchos morían de hambre y de enfermedades y de un resfrío a veces. Déjame... Datos fricos. El campamento de Lurín de Lurín había 27.000 chilenos. Para dar de comer a 27.000 personas, necesitas por lo menos 40... Perdón, 60 vacas al día. ¿Cómo llevaba? Como no había... Como trasladas. Congelados. Tenían que moverse las vacas de la zona central de Chile hasta Valparaíso, subirse un barco, bajarle a Lurín y faenarlas día a día. O sea, para que veas que era una complejidad logística más o menos importante. Ahora, volviendo a la... a los de Baquiano. Baquiano estaba en su... Después de amor se estaba reposando y ve que dos soldados se meten al patio y se roban la gallina. Entonces, su secretario le dice, mi general, le están robando la... Y él dice, los niños tienen hambre. Hambre tienen los niños. Eso repetía a la frase, pero además te da cuenta de otra cosa. Era un general preocupado de su gente. Lo que decíamos... comprensión del problema. Claro, era un general tropero, un general preocupado de la tropa. Constantemente, él siempre andaba haciendo cuestiones para que la tropa no se borraiera, qué sé yo. En las batallas, en la batalla de Tacna, por ejemplo, él hace una maniobra, recordemos que tenía un contingente que era valiente, que era audaz, que era... todo lo que se creía, pero no era veterano. O sea, no le podía ir pedir maniobras complejas porque no la podían hacer, no estaban estrenados para eso. Pero sí hace varias maniobras muy interesantes y te das cuenta que el tipo no era un ataque afrontado a la tonta y a la loca apartado hacia adelante, sino que había movimientos, había movimientos tácticos para poder vencer al enemigo en su oportunidad. La toma del Morro de Arica, que la hace Pedro Lago, en realidad Pedro Lago para mí es el mejor táctico de la Guerra Pacífico, pero luego hace cuatro engaños, cuatro engaños, y de esa forma logra la victoria con pocas bajas. Después en Churrillo tenemos tres grandes divisiones en donde, ah, a todo esto, entre medio desde que él asume la primera semana de abril de 1880, se le pide que conforme el ejército chileno en divisiones, ¿asume cómo? Siempre acuérdate. Como general en jefe del ejército, perdón, como general en jefe del ejército expedicionario. 1880. Abril de 1880. Se le pide que transforme la orgánica del ejército del mando único, donde el general mandaba todas las unidades, a mando divisionario. ¿Qué es esto? Generar grupos, divisiones, cada una con artillería, caballería, infantería, medianamente autónomas, que cada división tenía un objetivo específico, ¿te fijas? Ya no era que el general mandaba al regimiento Talca o al Wynn, no, son cosas muy distintas. Entonces se le van pidiendo una serie de cuestiones y esa nueva orgánica se aplica en Tacna, Tacna fue un mes y medio después. Entonces, fueron muchas cosas que pasaron en un tiempo y que él logró hacer un líder de todo eso. Claro. Claro, lideró, ¿verdad? Fue capaz de convocar, de tener a Pedro Lagos, que era el que... el táctico de... En fin. Oye, me gustaría que pasáramos a una dimensión poco conocida que es vaquedano político. ¿Verdad, Alejandro? Porque después de la guerra del Pacífico, cuando vuelve a Santiago, es aclamado, él, y todo lo... Apoteósico. Y lo apoteósico, hace una entrada apoteósico, quiero que nos cuente sobre eso y después empiezan las tentaciones políticas. 50.000 personas. Hablemos un poquitito, hablemos un poquitito de esa dimensión desde que llega a Santiago en adelante. Ahí son dos cosas. Primero, que efectivamente cuando llegan los héroes, no solo vaquedano, sino cuando vienen llegando los cuerpos militares, son recepciones tremendas en Valparaíso, en la capital y después en cada una de las provincias, en donde partieron los voluntarios, la gente que salió de la Serena, de tal, que... La gente salía a la calle recibiendo... Impresionante. Esto lo cuenta Enrique Molina, por ejemplo, que él lo vio en la Serena, cómo llegaban los héroes. Pero en 1881 correspondía elecciones presidenciales. 1881. O sea, calzaba justo en medio de la guerra, terminando el gobierno de Aníbal Pinto. Y obviamente se tentaron con el héroe. Esto pasa habitualmente en la guerra. Eisenhower fue presidente de Estados Unidos por eso y así pasa en otros lados. Manuel Bulnes. Manuel Bulnes el 41 después de la victoria de Yungay. Bueno, entonces algunos tentaron a Baqueano, fueron los conservadores. Baqueano en un principio se animó, pero se bajó muy rápido. La verdad es que no prendió la candidatura y él no prendió en política. O sea, a él no le gustó esa dimensión de la vida y finalmente el elegido fue Domingo Santa María, que fue presidente de la guerra. No, fue precandidato. Ah, fue precandidato. Ah, y después los conservadores eligen a Domingo Santa María. No, no, el país elige a Domingo Santa María, que fue el presidente de la República en 1881-1886. Oye, vamos a ir a una pausa y a la vuelta quiero que conversemos sobre lo que ocurrió en el año 1854 cuando Baqueano pide su baja del ejército. Eso lo vamos a hacer. Para la vuelta estamos en Radio Agricultura en un especial de primero de enero del año 2023, conmemorando los 200 años de nacimiento del chileno y del militar Manuel Baqueano. Vamos y volvemos. En Agricultura estamos presentando vida y obra del héroe general Manuel Baqueano, ícono de la historia militar nacional y del ejército de Chile. Conduce Isabel Pla y la participación de los historiadores Alejandro San Francisco y Rafael Meyafe. Estamos de regreso en el último bloque de este especial para conmemorar el nacimiento, los 200 años de nacimiento, el nacimiento del general Manuel Baqueano. Rafael, dejamos anunciado previamente que nos vas a contar qué ocurrió en el año 1854 cuando Baqueano pide su baja del ejército. ¿Qué pasó? Algo muy simple, él estaba a cargo de la guardia presidencial y hay un incidente bastante enojoso que no está muy claro por la historia. No se ha logrado dilucidar exactamente qué pasó. Perdón, a ver, la guardia presidencial era militar, no había carabineros. No, pues no existía. Hoy día la guardia militar es carabinero de Chile y está en la moneda. La guardia presidencial y después está la escuadrón escolta, hoy día la escuadrón escolta que son los granaderos. que excepcionalmente cuando se asume, cuando se va. Pero en la época no había... Ojalá, no sé, no he visto, ojalá que las autoridades actuales del Ministerio de Defensa le estén también rindiendo homenaje hoy día a Baqueano, ¿no? Sería bonito, Cuando salgamos de acá tenemos que meternos a ver qué está pasando, a ver si la ministra vaya Fernández se va a acordar de la figura y yo espero que sí, ¿cierto? Espero que sí. Vamos a pasar. Mira, lo que pasa es que hay este incidente bastante raro, bastante enojoso, que él se enfrenta a su superior por alguna situación que para Baqueano era injusta y él pide su baja al ejército. Él se va de Santiago al sur a la zona de Laja, se compró un fondo. O sea, se enoja y dice que se va. Presenta su renuncia, o sea, su baja del ejército. Se va al sur, se compra unas tierras cerca de Laja. Estamos hablando de un hombre joven, 31, años. al fondo lo bautiza como Santa Teresa en honor a su madre que había fallecido, pero el gobierno no le acepta la baja y lo deja como comandante de armas de la ciudad de Los Ángeles. Entonces, en estricto rigor, él nunca dejó las filas. Siempre estuvo involucrado con el ejército, siempre mantuvo su grado y mantuvo su antigüedad, aunque estaba con una pata afuera y con la otra pata adentro. Oye, Rafael, a propósito, ya que nombra a Los Ángeles, ¿fue parte de la expedición a la Araucanía o no? Que también lo menciona Jaú en esa narrativa ofensiva. Él fue parte, él tenía grado de mayor, estaba armando hasta el general Antonio Pinto y lo encomendaron a hacer patrulla sobre el río Maule. O sea, nos tuvimos un grado... Pero era una función muy normal para cualquier... A más que súper secundaria. Cualquier chiquillo, joven que fuera militar en ese entonces que era obvio. Y estamos hablando de un regimiento, regimiento, entre comillas, de no más de 120 hombres que lo patrullaban la ribera sur del Maule, pero nunca tuvo una acción descoyante, participante. No, no, fue una cosa muy secundaria, muy secundaria. Alejandro, ¿qué relación hay entre Manuel Baquedano y Balmaceda? Ahí hay un episodio muy importante. Muy buena pregunta, Isabel, porque ahí también tuvo una participación política Baquedano. Baquedano estaba fuera de Chile, cumpliendo funciones que le habían encargado en Europa, regresó a fines de 1890, cuando en Chile... Siendo un hombre ya de 70 años, ¿cierto? Y cuando Chile estaba en un clima de guerra civil, que todavía no comenzaba, pero el enfrentamiento entre el Congreso y el presidente de la República, lamentablemente, tendía a verse como insuperable. Y la oposición de Santiago le hizo un homenaje a Baquedano de 500 cubiertos, como se dice, o sea, para 500 personas, donde... por todo lo alto, digamos. Conservadores, liberales, nacionales, radicales, todos pidiéndole que fuera el salvador de la República porque Balmacea quería instaurar una dictadura a partir del 1 de enero. Entonces le dicen, tú que fuiste el héroe en la guerra, tienes que ser también el héroe hoy en la paz. General, mandad y obedeceremos. O sea, le piden que se ponga la cabeza de la resistencia contra Balmacea. Finalmente Baquedano no lo hace y por eso Jorge Montt encabeza el levantamiento de la escuadra y Baquedano dice, no, yo no puedo estar en una guerra por un bando entre chilenos. Pero cuando Balmacea pierde la guerra con las batallas de Concon y Plasilla que tuvieron más muertos que Chorrillo y Miraflores en la guerra del Pacífico, Balmacea depone el mando en el general Baquedano. le dice, general, usted el 28 de agosto del 91 le dice, usted guarde la seguridad de la ciudad y del país y yo me voy del poder. Y Baquedano está unas horas en el poder, no lo hace bien porque él cree que... O sea, es presidente de Chile por algunas horas. Administrador, porque en verdad no lo podían nombrar presidente porque Balmacea no tenía el derecho a nombrarlo presidente constitucionalmente. Entonces, el 29 se producen los saqueos de las propiedades de los Balmacea en Santiago. Baquedano no lo reprime, que esto es como las típicas cuestiones cuando se produce la destrucción de propiedad pública o privada. Hay dos posibilidades, o reprimo con lo que ello puede implicar, matar a alguien o todo lo demás. Baquedano dice, no, vamos a dejarlo aquí y finalmente se produce la transición hacia el gobierno de Jorge Mont. Baquedano en ese minuto era el hombre más prestigioso de Chile, pero al no haberse involucrado en la guerra civil, su momento ha pasado. Ahí los líderes pasan a ser los opositores de Balmacea. Te puedo hacer un aporte, él queda como jefe accidental de la república, hace el cargo que inventaron. Y otra cosa es que él, cuando hay esta escena de 500 cubiertos, una de las razones que él esgrime, que está en alguna parte en algún libro, que dice que él no quería ser parte de enfrentamientos entre hermanos. Recordemos que muchos de los combatientes de la revolución del año 91 eran veteranos de la guerra pacífica, que había servido en la orden de Baquedano y que estaban... Era muy reciente todo. Claro, y que estaban en la mano de la puerta los generales de la guerra pacífica y Barbosa, que también habían estado en la guerra pacífica. Y también en la... Los quiero traer un poquito al presente, al difícil presente que ha tenido Chile en los últimos años. El 21 de marzo del año 2021, hace casi dos años, es retirado el monumento al general Baquedano de ese lugar. Yo me acuerdo las fotografías de los diarios, fue muy fuerte mirar esa foto, mirar esas imágenes. Es retirado del lugar, ¿verdad?, por una disposición del Consejo de Monumentos para su restauración. ¿Qué les pasa a ustedes, a ti Rafael, a ti Alejandro, como historiadores, como testigos, ¿cierto?, de la historia a través de los hechos que han investigado, ¿qué les pasa a ustedes como chilenos también cuando ven esa... Pensaron que alguna vez iba a ser retirado el monumento al general Baquedano, primero desde un hito tan significativo del país, y él también por su figura su relevancia, que iba a ser finalmente el que iba a pagar, por decir de alguna manera, el pato de todo lo que había ocurrido. ¿Qué les pasó en ese momento y qué saben ustedes respecto del retorno de ese monumento a algún lugar, a lo mejor no ahí, pero a otro lugar? ¿Qué pasa con su restauración? ¿En qué estamos? A ver, muy de corazón, digamos, cuando yo vi cómo habían dejado, habían vandalizado la tumba del general Baquedano, a mí el corazón se recogió, en el cementerio general. Después, cuando vi que lo sacaron, tenía ganas de ir, pero no fui capaz. O sea, había una cuestión súper importante y Baquedano, para mí es un personaje muy importante en la historia de Chile. ¿Hay una renuncia ahí desde el Estado, a través del Consejo de Monumentos, una renuncia a nuestra historia? ¿Cómo lo ven ustedes en esa decisión o una decisión para proteger nuestro patrimonio? ¿Cómo lo ven? Es que el tema en el fondo es el primero que tú mencionas, Isabel. Lo que pasa es que cuando se viven momentos revolucionarios, efectivamente hay destrucción, hay vandalismo, hay cambios que son relevantes y esto ha pasado en toda la historia. Y si tú miras los últimos 20 años de Europa, de América, incluso los 30 para sumar la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética, se han derribado una cantidad de monumentos en el mundo que no podemos imaginarlo. O sea, esto suele ocurrir, los cambios de régimen. Lo que pasa con el monumento vaquedano montado sobre diamante es parte de un fenómeno global. Así es, para decirlo al revés, después del 11 de septiembre del 73, el monumento del Che Guevara nos siguió vivo, también se desmontó. Y lo que pasa es que la revolución de octubre se hace contra una tradición nacional en que el general vaquedano por estar ubicado donde está, y por representar lo que representa paga los platos rotos. Y ahora, eso es en un contexto donde hay un Estado de Derecho que está más vacío, está más dificultoso, donde hay menos autoridad o respeto a los héroes patrios. O sea, eso tiende a coexistir y obviamente es lamentable, pero si tú ves a pocos metros Balmaceda está rayado, por ahí han rayado y destruido otras estatuas también en el sur. Entonces, es un momento histórico que se explica por la furia o el ambiente revolucionario que ha existido. ¿Cómo se está enseñando la historia de Chile? ¿Cómo se está enseñando la historia de Chile respecto de cómo se enseñan las respectivas historias de las naciones, de las sociedades, de las democracias en los países más desarrollados? ¿Cómo se está enseñando en las aulas, en las salas de clases para los niños chiquititos? Estoy hablando ya no a nivel universitario, sino que ni tampoco a nivel militar, pensando que Rafael probablemente le ha hecho clase a los aspirantes, sino que ¿cómo se está enseñando historias? ¿Saben por qué se los pregunto? Porque, por ejemplo, todos los años cuando se da la prueba que cada día tiene nombres distintos, ¿cómo se llama la prueba? Paes. Claro, el Paes, hace poquito tenía otro nombre, yo les digo que yo di la prueba de actitud académica, mi mamá el bachillerato, pero todos los años hay alguna polémica por alguna de las preguntas que viene incorporada en la prueba de historia que muestra un sesgo desde la comisión encargada de redactarlo. Entonces, ¿cómo podemos imaginar que los niños y las niñas de Chile están conociendo la historia de nuestro país a través de ojos que a lo mejor no valoran lo que hemos conversado durante este programa especial sobre baquedano y sobre las glorias de nuestros héroes, de nuestros héroes, miles de ellos, la mayoría de ellos héroes anónimos? Cuando tú dices lo de los sesgos y todo eso, mira, todas las personas, todos los que se dedican a la historia, a la filosofía, a la literatura, tienen miradas. Lo importante en historia es tratar de huir de dos vicios. Por un lado, la arbitrariedad, o sea, decir cosas que pueden ser verdad o mentiras, que pueden ser así o asá y uno la dice no más y por otro lado una supuesta objetividad porque no existe, no es humana. El historiador y el profesor El historiador elige un lugar desde donde contarlo y en ese sentido puede ser subjetivo pero no arbitrario, subjetivo desde los temas que elige, de cómo los trata, de las lecturas que da. En general, lo conveniente, por ejemplo, es mirar las fuentes. Entonces, si yo digo ya vamos a mirar el gobierno del presidente Balmaceda, ¿quién tuvo la culpa? Bueno, entonces yo tengo que mirar el acta de deposición del presidente Balmaceda que culpa a Balmaceda de todos los males y el manifiesto a la nación del propio Balmaceda y ahí vamos explicando el problema. Y lo mismo respecto al presidente Allende. Lo que está diciendo Alejandro para que nos escuchen es que una manera adecuada de contar la historia es contar, es tratar de relatar a nuestras alumnas y alumnos las visiones que hay respecto de un mismo hecho. Incluso, y te lo agrego, incluso es tratar de revivir el conflicto que hubo. Estos son los argumentos de acá, estos son los argumentos de acá, ¿y por qué no se pudo solucionar? Bueno, no se pudo solucionar porque el conflicto fue escalando y por eso no se soluciona. Porque lo que tenemos que hacer, esto me lo decía un gran profesor que yo tuve que fue el maestro Ricardo Krebs, me decía lo que tenemos que hacer los historiadores es hacer inteligible el pasado humano, o sea, tratar de hacerlo comprensible. No es contar 40 cosas, no es decir esta es la verdad, sino decir, mira, tratemos de entender por qué ocurrió lo que ocurrió. Y cómo ocurrió. Fíjate que algo que se escapa hoy día de la enseñanza normal es que te dan una serie de fechas, una serie de datos, una serie de cosas, pero no las ponen en contexto. Entonces, acciones que hoy día nos parecen absolutamente barbáricas resultan que hace 300, 400 años, 500 años, eran normales. Claro, qué importante lo que estás diciendo, Rafael, que es en el fondo juzgar lo que pasó hace 100 años con los parámetros que tenemos hoy día. Oye, nos quedan pocos minutos y les quiero pedir a ti Alejandro y a ti Rafael que recomienden dos o tres libros cada uno para quienes nos están escuchando. Atención, amigas y amigos, vayan a buscar lápiz, papel o agarren su celular para anotar si están eligiendo los libros del verano, de las vacaciones y tienen ganas e interés por conocer un poco más de nuestra historia, por conocer algunos de los personajes como por ejemplo Aquedano u otros. ¿Qué libros recomiendan ustedes para todas las generaciones y especialmente libros para quienes no son especialistas en historia? Rafael. Algunos de los tuyos por cierto, ¿no? Eres autor de muchos libros. A ver, lo que pasa es que yo creo que la gente que no sabe de historia, que la historia en el colegio siempre le hizo el kit y la forma más entretenida para acercarse a la historia es vía la novela histórica. ¿De acuerdo? Y yo creo que en Chile tenemos varias novelas históricas muy interesantes, partiendo por ahí el séptimo del INE, que es lo más entretenido que te pague. Sería interesante leerlo de nuevo sobre el mismo en el colegio. Adiós al séptimo del INE. De Jorge Inostrosa. El otro es veterano de Tresguierra, que es una novela muy entretenida. Muy lindo y muy importante porque uno aprende muchas cosas en ese libro. Y un libro que voy a hacer mío que se llama Tres Caminos a Tacna, donde exploro situaciones no estudiadas en la época, situaciones de enfermedades mentales. Tres Caminos a Tacna, de Rafael Meyafe, historia veterano de Tresguierras, de Parvex, de Guillermo Parvex, y, por supuesto, Dios al séptimo del INE, que fue un libro clásico de nosotros, de Jorge Inostrosa. Alejandro, libros para quienes están mirando sus lecturas del año o de las vacaciones y del verano, sobre todo, porque, ¿sabes lo que pasa? Que cuando uno está de vacaciones es un momento muy adecuado para leer a lo mejor temas que necesitan varias horas para ir aderentando, sino para lectura rápida. Miren, Vaquedano, controversias sobre un grupo general invicto, yo creo que un muy buen libro, de Rafael González Amaral, de la Academia Historia de Vital, yo creo que es un muy, un muy buen trabajo sobre el general Vaquedano que hemos hablado hoy. Los libros tuyos sobre la guerra civil. Muy buenas también. Están un poco agotados, estamos preparando una séptima edición, esperamos tenerla en marzo, pero la guerra civil del 91, yo creo que... Alejandro, tú eres especialista en esa época, ¿cierto? En eso dice mi doctorado y es un tema que me dediqué a harto tiempo y yo no quiero dejar de mencionar a propósito del tema que hablábamos de la chilenidad, nación y conciencia nacional de Ricardo Krebs. Nación y con... ¡Oh, Ricardo Krebs! Me encantaba Ricardo Krebs. Educado como alemán, de padre alemán, que hasta los 18 años solo habló alemán, amaba a Chile, estaba enamorado de Chile. Y era un historiador Ricardo Krebs y se le echa de menos, ¿cierto? En sus columnas, en sus cartas. Gran, gran persona. Y solo quiero nombrar que, porque Rafael no lo va a decir, pero Rafael tiene una historia de la guerra del Pacífico muy gorda, pero muy fácil de leer. ¿Cómo se llama ese libro? ¿La tienes en coautoría? Con Mauricio Pelayo, sí, se llama La guerra del Pacífico en imágenes, relatos y testimonios. ¿Y eso lo encuentramos en cualquier biblioteca, en cualquier librería? En cualquier librería. Yo creo que es un libro súper completo para partir. Oye, ha sido realmente un gusto, tengo que decir también, un honor compartir este programa con ustedes, con Alejandro San Francisco, con Rafael Mellafe para hablar de uno de los héroes de nuestra historia. y quiero decirles que durante este programa he pensado que no puede haber nada más sanador para una sociedad, para un país que abrazarse a su historia, incluso con sus distintas versiones, porque es el único espacio que probablemente nos permiten compartir a los que votaron por el presidente Boric por traer el tema a la actualidad, a los que no votaron por él, a los que en las elecciones pasadas no han participado en ninguna elección, o sea, más allá de la política, creo que una forma de sanarnos como sociedad, porque nuestro país está viviendo un momento de polarización muy duro, muy fuerte, una grieta, como dirían en Argentina, una grieta creada por una parte de la política, pero creo que una forma de sanarnos es también aproximarnos de nuevo y abrazar esta historia, como les digo, incluso con sus distintas versiones, y abrazarnos a nuestros héroes, a quienes nos han permitido pararnos hoy día como el país que somos, así que les quiero dar especial agradecimiento Rafael y Alejandro, por supuesto, en 50 minutos es difícil contar lo que ocurre en la historia de un personaje como Manuel Baquedano, que cumpliría hoy día 200 años de vida, o sea, 200 años de su nacimiento, pero sin embargo, probablemente hemos contribuido a dejar ahí dando bote una pelotita de interés a quienes nos han escuchado hoy día y sobre todo con las recomendaciones de lectura, así que muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, bueno, y feliz año. Y muy feliz año, Alejandro, también, y para ustedes los quiero invitar que en unos minutitos más estamos en Poder Positivo y tenemos una invitada realmente espectacular, una muy importante invitada en Poder Positivo en unos minutos, así que muy feliz año, espero que hayan disfrutado este programa especial para Manuel Baquedano, nos vamos a comerciales y nos encontramos en unos minutos en Poder Positivo con una invitada especial para primero de enero. En agricultura fue vida y obra del héroe general Manuel Baquedano, condujo Isabel Pla y la participación de los historiadores Alejandro San Francisco y Rafael Mellafe, Producción Doris Mora, Camila Fierro y Óscar Garrido y Óscar Garrido y Óscar Garrido y Óscar Garrido